Vamos a dialogar con todos con el objetivo de que hagamos juntos la presa de mil pillas para que haya agua para el campo, siempre dialogando, pero para que haya agua para el campo y también agua para el consumo humano, que no siempre dependamos de las lluvias, a tecnificar el campo, apoyarlos para que siempre haya productividad. Incluso, platicábamos en la mañana la posibilidad de recuperar la productora nacional de semilla para el frijol, para apoyar con semillas a todos los agricultores de frijol aquí en Zacatecas. Vengo aquí con ustedes, con el presidente, con su equipo, a decirles y a comprometerme a que no les vamos a defraudar, a que vamos a estar cerca, a que vamos a seguir sin divorcio entre gobierno y pueblo, que vamos a ser un gobierno del pueblo de México, que vamos a continuar con la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México.